muy buenas a todos capitanes estamos en un nuevo vídeo mobile gaming estamos con braundas estamos con una actualización que llevamos muchísimo tiempo esperándola y ya comenté que quedaba muy poquito y es que por fin ha llegado el castellano ha llegado el español a braundas esto es una alegría se me acaba de caer algo no sé ni qué es esto es una alegría porque si bien es cierto lo vemos muy raro porque ahora es una fuente de letra distinta y demás pero como digo le teníamos muchísimas ganas a esta actualización y vamos a echarle sencillamente un vistazo así por encima como veis principalmente pues obviamente han cambiado han cambiado un poco los la fuente de letra hay alguna por ejemplo aquí pone me de repeticiones pone repetir en vez de dormir que esto yo yo lo habría traducido como salvapantallas o algo así aunque en el original ponía slip no pero bueno me embolso yo pero podría haber puesto inventario pero bueno estas cosas ya no sé ya son cosas personales vamos a ver un poquito más cómo está la traducción y vamos a ver si me acuerdo dónde podíamos mirar lo que ha venido y lo tenemos aquí y es que como sabéis en esta actualización nos viene por un lado nos han venido nuevos compañeros no saben que los traducen como acompañantes han mejorado han hecho mejoras en el sistema y demás han añadido el español y el francés y aparte han mejorado las velocidades de descarga han agregado el episodio uno de la historia desde han añadido como una nueva parte de pvd del modo de historia y han añadido unas misiones para conseguir un libro de habilidades de cuatro estrellas para conseguir piezas de un libro de cuatro estrellas posterior a la parte de conseguir anilla luego también han puesto una serie de ofertas y aquí hablan un poco de los eventos la verdad es que no ponen mucho más pero si le damos a detalles podríamos verlos por otro lado como veis pues aquí han puesto mercenario aquí tenemos rango nivel obtener obtenido hubiera traje sido yo guerrero defensor mago soporte especial y favorito aquí tenemos los mercenarios populares arena para novatos jefe de mundo caza jefe de mundo transporte vale información todo esto más o menos está bien a nivel de skills pues como veis protege los aliados de atrás absorbiendo el alcance de ataque protege los aliados de atrás no sé lo que quiere decir con proteger los aliados de atrás pero bueno vamos a ver por ejemplo a gel se usa el orden de ataque para atacar a ciertos objetivos pone aquí no sé esto lo han traducido como refuerza habilidad o sea es una es una traducción a ver es cierto que quebra hondas tiene tiene muchísimo texto para unas tiene una barbaridad de texto de algunas cosillas que obviamente yo creo que se podría se podría haber traducido mucho mejor atuendo despertado bueno si eso a lo mejor quizás si se podría haber quedado así efectos de conjunto en rango aumenta las estadísticas y el nivel máximo todo esto sí bueno esto pasa que estos son textos muy básicos pasa que la historia también está que me dice que la maga vampiresa de la orden crepuscular se dejó tentar por la oscuridad con el fin de protegerse mientras estaba el despiadado mundo nocturno rompió el sello de la magia arcana que su familia había protegido durante generaciones y posteriormente fue canonizada por su orden o sea el texto por lo menos no es un texto d de google por llama alguna forma nos dice que la voz y la podemos poner como principal como se obtiene reclutación premium de clase amistad legendario y por millas en trozo como millas la moneda del mile h lo han traducido como millas lo tenemos aquí batalla arena islamística guerra de clanes arena para novatos y la arena subterránea eso está bien ahora es que llevo un par de días sin jugar vamos a salirnos de aquí que más tenemos tenemos la parte de desafío tendríamos templo de runa cueva de cristal mazmorra de evento castillo maléfico incursión cooperativa y jefe del mundo bueno no está no está mal no está mal la traducción está bastante bien ya te digo algunas cosas chillan un poco porque alguna forma vamos a por ciento a tirar la ruleta me gusta porque además seis de hoy vaya vaya tela vaya file ahí con esa traducción me gusta porque han traducido también todos los eventos lo cual está está bien nos acompañan para los mercenarios y si le damos al link pues bueno nos lleva a los mercenarios le podemos aquí abrir vale si no tiene mucho más pero bueno por lo menos por lo menos está bien se lo han currado un poquito toda la parte de misiones también está traducido parece si todo para estar bien los logros y la misión del día y si nos vamos por ejemplo las campañas pues tenemos la campaña principal del eclipse que está que yo por ejemplo estoy el 28 la verdad que estoy aquí atascado de hace tiempo y también parece que está todo todo bastante traducido todo lo que era oportunidad lo han traducido como seis bueno pues la verdad es que bueno vamos a hacer la tirada ya que estamos vamos a ver lo que nos sale estoy detrás de conseguir a taylor no sé no sé si es no sé si es gratuito a 11 como que esto esto también tiene que ser algún tipo de bus no creo que tenga 11 tiradas gratis se les ha duplicado el número nada nos ha salido una tiara ah pues sí sí tengo 11 tiradas gratuitas pues no sé si esto como digo es un bujo lo que es vamos a ver lo que nos sale ya que estamos nos sale mía un 4 y nos sale zarca tiramos de nuevo nos sale sloan y nos sale talos 4-3 vamos a seguir tenemos a ingrid tenemos a daniel a pierre a tiara y ya está ya hemos consumido todas las tiradas vale bueno pues todavía me quedan aquí unos cuantos unos cuantos pergaminos por cierto voy a aprovechar también para coger de aquí sin nada amistad en sin nada amistad en sin nada amistad en sin nada amistad más amistad más amistad más amistad diamantes del torneo regalos de mantenimiento vamos a recibir todo esto como que ha salido aquí pie novento ha logrado el refuerzo máximo del acompañante vale pues vamos a también a coger la recompensa de esta ya que estamos bueno está bastante bien la verdad es que da gusto tenerlo en castellano no tener el no tener el todo en inglés que quieras que no pues hace más lento de leer no me fijaba las stats ahora que lo pienso pero todo esto imagino que también saldrá traducido es que la verdad que sinceramente no me acuerdo yo juraría que aquí cuando le daba salía algo pero bueno las skills la verdad es que mola porque ahora ya pues como digo sale traducido y algunas cosas a veces era un poco recibe curación tras el ataque normal además reduce el daño recibido el daño recibido reduce el 50% la verdad es que en ese sentido está muy bien pero yo quería mirar una cosa en el libro a por cierto se ve que he desbloqueado alguno vamos a cobrar las gemas los diamantes aquí en talos que no tenía y quería ver otra cosa lo que pasa es que se me ha olvidado mientras estaba aquí hablando vale la guía la guía quiero saber si lo que es la guía que entiendo que si la han traducido aquí tenemos todas las habilidades todo como digo todo traducido lo cual está muy bien pero no es esto lo que yo digo yo digo esto la guía vale si lo han traducido todo vale pues esto está genial porque para gente nueva aquí hay mucho que leer y hay mucha información necesaria sabéis que peraundas es un juego relativamente complejo por decir por no decir sólo relativo y la verdad es que está muy bien que todo esto esté en castellano porque en un momento dado de aburrimiento a alguien yo recomiendo que se puede leer la guía para entender todo muy bien de respecto a estrategias habilidades y sobre todo también a nivel de historia no es decir está todo absolutamente traducido podemos leer aquí la historia de levi hay de seto lo que es la novela de la serie que ponen aquí el génesis historia antigua podemos leerlo todo está todo perfectamente traducido pues está genial aquí le damos un 10 a la gente de braundas la verdad es que está maravilloso el trabajo que han hecho está muy 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 bien y nada bueno de momento iremos preparando un nuevo vídeo que tengo en la cabeza un par de cosillas pensadas vamos a ver si lo vamos preparando lo vamos trayendo por cierto si yo lo voy aquí ahora que acabo de caer bueno si estos son que son los eventos vale pues la verdad es que está genial que esté todo todo traducido la verdad es que se agradece muchísimo aquí tenemos también los acompañantes también con su historia todo todo perfectamente traducido pues como digo por mi parte un 10 para un 10 para para la gente de braundas en este sentido por esta por esta pedazo de traducción vamos a ver si saco un hueco porque me gustaría preparar un nuevo vídeo a ver si lo podemos traer más es que quiero retomar unos días más porque he tenido el juego parado un par de días voy a ver si retomo me pongo un poco al día en arena y vamos charlando un poquito más de cosillas que tengo en la cabeza y y demás seguramente no sé si haremos un directo en breve ya veremos según el tiempo me lo permita así que espero que os haya gustado espero que hayáis visto bien como como está todo perfectamente traducido por parte de la gente de de braundas y nos vemos prácticamente pues ya en el próximo vídeo así que pues nos vemos